señores este fue nuestro recorrido en la ciudad de puerto plata nosotros salimos a hacer una cuanta diligencia por necesidad quédense en su casa si no es necesario no salgan ya lo saben suscríbanse a nuestro canal de youtube el capitán rd en la próxima entrega vamos por los barrios de la ciudad y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.